¡Están en el partido oro! ¡Listos! ¡Sea la partida! Con la velocidad de la interna del grupo TV Cable En el clásico estreno, Dr. Raúl Leves Sigal Primera de la Triple Corona Ecuadoriana Bet Cris, y está tomando la antera alegría Por fuera, Silencio a cabeza en el tercer lugar Por dentro, Gaby Dormilón Enseguida, Séptimo van junto a Pazio Nata También viene por dentro Camila Luego está Silencio en el último lugar Florencia junto a Ana Gabriel Van a tomar los últimos 1.300 de carrera Delantera, Gaby Dormilón A cabeza en el segundo lugar Corre Alegría En el tercer puesto por dentro, colándose allá Camila Luego Séptimo van Por fuera aparece Silencio Enseguida, Luna llena En línea con Pazio Nata En los últimos lugares, Florencia y Ana Gabriel Faltan para la meta 1.000 metros Camila adelante, un cuerpo de ventaja Gaby Dormilón al centro en el segundo lugar Tercera Alegría Dos largos Enseguida, Séptimo van Corre a cinco cuerpos A seis, Luna llena A siete cuerpos Por dentro, Pazio Nata A siete y medio aparece Florencia Luego Silencio en el último lugar Ana Gabriel Último, 650 de carrera Camila adelante A dos, Gaby Dormilón A cuatro, Alegría Avanza Luna llena Se va a colocar en el tercer puesto También avanza Pazio Nata por dentro Por fuera Séptimo van Enseguida, Florencia Van a girar la última curva Camila adelante Tres cuerpos de ventaja Luna llena en el segundo lugar Tercera Pazio Nata sin paso Cuarto, Gaby Dormilón Faltan dos, 150 Camila adelante A tres, Pazio Nata Por dentro, Luna llena Faltan 150 Camila adelante Pazio Nata a tres Camila adelante Pazio Nata a tres Camila va a ganar la primera De la triple colón ecuatoriana Luego Pazio Nata Gaby Dormilón Luna llena Florencia Alegría Seppi Modan Ana Gabriel Silencio Y así llegaron Vaya Lobo VPN ¡Gracias!